Empezamos a la rueda de prensa previa, el partido correspondiente a la jornada número 33. Zander Palencia, Mombuso Obradoiro, el entrenador del Mombuso Obradoiro, Moncho Fernández, a vuestra disposición. Buenos días, Moncho. 33, como decía Mariano. Espero que no haya tos en el equipo, que no haya nada y que estén todos bien para trabajar. Buenos días. Sí, todos bien. Con la percepción de... Bueno, que está más tocado, que es Trestinkel, que bueno... Como bien sabéis, no estaba entrando a las convocatorias, pero bueno, es el único jugador que tenemos tocado. Chasa también, sí, con lo del pie, por favor. Exacto. ¿Qué tiene Trestinkel? Un problema de la rodilla en el menisco. Vale. ¿Entrenáis los baños? ¿Cómo hacéis? Sí, así es. Entrenamos ahora y nos vamos en autobús a Palencia. ¿Cómo estáis viendo a los chicos? Ante lo que viene, que bueno, en cuatro días pasaba de vivir todos. Pues bien, expectantes, bien, sí. Los nervios propios de... No sé, digo nervios, pues no sé qué palabra utilizar, ¿no? Bien, los veo bien, los veo preparados para, bueno, el reto que tenemos por delante. El primero, que bueno, que es, como tú siempre pones el foco, ¿no? En lo más inmediato y que mucho del objetivo va a pasar por ganar mañana, ¿vale? Evidentemente, no se le escapa a nadie. Ayer un poco Marek se sorprendía, ¿no? Porque va a haber más de 300 aficionados a su grado de vista. Bueno, es un poco... Un empujón más, ¿no? Para conseguir mañana dar el primero de los dos pasos que necesitan ahí. Sí, lógicamente, tener gente allí, bueno, pues es una buena muestra, algo que ellos saben muy bien, ¿no? Que es lo importante que es Obradoiro para esta ciudad, ¿no? Y para lo que es el Obradoirismo y la forma que tiene la gente, pues... Es llenar el pabellón como ha hecho en los últimos partidos en casa o viajar con nosotros. También en Madrid había mucha gente de Obradoiro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos anima, es un plus, ¿no? Sin duda. ¿Qué paréntesis esperas? Porque le hemos visto ganarle y ganarle bien a Vivao. Están ya sin esa presión. Porque, bueno, por lo que hace para ellos están ya descendidos. Querrán despedirse de su gente con un buen partido. A poder ser con un triunfo. Que van a entrar en el pabellón lleno. ¿Qué paréntesis esperas, Montoya? Pues eso, espero eso. Lo que has descrito tú. Un equipo que, aunque esté descendido, si habéis seguido su trayectoria, ha competido muchísimo y bien en todos los partidos. Bueno, la mejor muestra es el último partido contra Vivao. Que es un equipo que nunca se ha dejado ir en absoluto, ¿no? Luego, al final, los partidos se deciden por muy pocas canastas. Y esas pocas canastas, a lo mejor, si hubieran caído de su lado, ¿no? Y hubieras tenido esa pizca de suerte, pues estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Pero lo que espero es un equipo que se quiere despedir de su gente dando lo mejor de sí. Como lo han hecho, repito, en el último partido. Profesionales, responsables y que van a jugar a tope, sin ninguna duda. Siempre insistes, porque además es así. Te lo acuerdo contigo en que hay que centrarse en hacer bien las cosas relacionadas con el balcesto. Aplicar el plan de partidos, estar concentrados, minimizar errores, tener acción con un tiro. Pero, por lo demás, en la cabeza, ¿cuánto puede influir lo que le pasa a cada jugador por la cabeza en un partido en el que hay, pues, tanto mejor? Bueno, yo creo que los jugadores, se lo digo muchas veces, son profesionales y están a este nivel, ¿no? Jugando a una liga andesa, que es una liga de primer nivel a nivel mundial, valga la redundancia. No solo por sus características técnicas, ¿no? Que se les presuponen, ya sabemos que son jugadores muy dotados técnicamente, sino por sus características mentales. Están preparados para estos retos. Es lo que les hace ser jugadores de élite, ¿no? Muchas veces solo nos quedamos con lo técnico o decimos aquellos, si tuvieran más cabeza o tal, estos jugadores la tienen. Están acostumbrados a competir con la máxima presión y rendir en ese nivel. Entonces, en ese aspecto, yo creo que van a estar más que preparados. Un poco también por establecer diferencias, por qué carácter, al menos desde fuera, ¿no? Hay unos y otros, por ejemplo, no es lo mismo, pues, Rambo que Tomás, insisto, desde fuera, ¿no? ¿Cómo se prepara para que la amalgama sea la adecuada para un partido gubernamental, desde el punto de vista del cuerpo técnico? No, las personalidades no se pueden cambiar, lógicamente, pero yo creo que es un poco lo que decías tú ya en la respuesta. Tener focalizada tu atención en lo que tienes que hacer. Si, fundamentalmente, es eso, ¿no? Es, al final vamos a jugar un partido, llevar un cesto, da igual el público que haya, todo lo que ocurra alrededor, al final se juega en una pista, son 5 contra 5 o 12 contra 12, si lo quieres decir así. Y vamos a tener que defender, que rebotear, que correr, que tirar, que pelear y se trata de eso, fundamentalmente. Lógicamente, hay que hacerlo con intensidad, deseo, ganas, lucha, ta, 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 todo esto, podría estar aquí dándote una sarta de nombres, ¿no? Pero fundamentalmente es hacer bien las cosas que tienen que ver con el básquet, fundamentalmente es eso. Y con unas armas que es Grimio-Palencia en mi villa, que son, ¿cuáles? A vigilar, a tener en cuenta, a neutralizar sus puntos fuertes, bueno, un poco lo de cada partido, ¿no? Pero en el caso de Palencia, ¿qué habéis preparado especialmente bien? Bueno, es que decimos Palencia, decimos Obradoiro, tú has dicho nombres del Obradoiro, en Palencia juega Benite, juega Pasetnik, juega Hans, juega jugadores con, que tienen experiencia, que conocen, que saben, que tienen una trayectoria profesional enorme y ahí es donde nos vamos a centrar contra un entrenador que también tiene muchísima experiencia, Luis, y que va a intentar, bueno, pues generar todo tipo de trampas, ¿no? Como ha hecho desde que llegó a Trampasar en sentido positivo, desde que llegó a Palencia y nos vamos a encontrar con un equipo que preparará muy bien el partido, donde seguramente nos encontremos defensas mixtas, zonas, diferentes variantes de individual, un equipo que explota, yo creo que muy bien, ofensivamente las características de sus jugadores, y bueno, pues en eso nos centraremos, eso es lo que hemos preparado. Bueno, yo quería preguntarte un poquito, al ver equipos como Palencia, o quizás se ha ganado el año pasado, le voy a decir un poquito que puede ver la sensación de este, pero bueno, sobre todo el que es el año pasado, si un poco ves, Luz, que acaban llegando a CB, te traigo un poco el recuerdo de cuando tú trajiste el Obradoiro a CB, de esos primeros años, de ser quizás el equipo más novato en la categoría, y pues no sé, y ese espíritu que hay sobre todo en la ciudad, de llegar a esa categoría, de ese ambiente, del Palencia, que vemos que sobre todo es un pabellón que apreta y que está muy, que me apoya mucho en su equipo. Bueno, desde fuera, porque lógicamente no estoy dentro de lo que ocurre allí, pero sí, desde fuera lo que se ve es una ciudad volcadísima con el proyecto, muy ilusionada, que llenan el pabellón, que con el equipo descendido viajan cientos de personas a Bilbao a apoyarlos, y se recuerda a las ciudades más pequeñas que consiguen llegar a una liga de ese nivel, como es la Liga Endesa, es que a veces, como estamos muy dentro de la liga, nos olvidamos de que es top, entonces poder jugar a ese nivel, yo creo que es un orgullo para cualquier ciudad, las pequeñas y las grandes, y bueno, lo que se ve desde fuera es que es un club y una ciudad súper volcada con el equipo, y que me han llenado el pabellón en todos los partidos, que los han animado, que los han seguido, que los han apoyado. La experiencia que tengo de primera mano es el primer partido aquí, ¿no?, donde había un montón de gente de Palencia, recuerdo, pues no sé, eran prácticamente dos horas antes del partido y ya había 50 personas en la puerta del pabellón, es muy bonito ver eso. Y después también quería preguntar un poco, justamente, tú, de este primer escenar, Palencia fue un poco el principio de esta temporada, y quería saber un poco qué diferencias, porque ha habido muchos cambios, tanto en vuestra parte como de ellos, pero sobre todo de cada ellos, ¿cuáles son los cambios más grandes que percibes desde ese primer Palencia, con el que debutasteis en esta temporada, al Palencia que os vais a encontrar ahora en esta marrata o final? Pues han pasado ya más de 20 partidos, ¿no?, me parece, y muchos meses, y muchos jugadores y un entrenador nuevo, entonces, claro, hay cosas que, hay jugadores que siguen en la plantilla que estaban aquí, pero ha habido muchos cambios, cambios en el rol y cambios en el estilo de juego, entonces, pues son dos equipos totalmente diferentes, ¿no?, porque, si no me equivoco, pues Marcos se fue a la jornada 9, por ahí, o a la 10, no sé cuántos partidos estuvo, luego le llegó Luis, y con Luis llegaron nuevos jugadores, y de los jugadores que estaban aquí, a los que están ahora, bueno, pues ha habido, ha habido cambios, claro, entonces, digamos que hay nombres que permanecen, pero el estilo es otro. ¿Más preguntas? Finalizamos la rueda de prensa, entonces.